Hola, le habla Wolfman Rodríguez, tengo 26 años, soy venezolano, vivo aquí en Ushuaia, Tierra del Fuego, ya tengo año y un mes radicado aquí en Ángela, me encuentro en una situación un poco complicada, ya que el 18 de septiembre fui ingresado al Hospital de Rejano de Ushuaia con una emergencia, con dolor abdominal, lo cual la doctora me dice que pueden ser tres opciones, puede ser que el intestino esté tolado, una desendurecida o un tumor. Proceden a la operación, lo cual la doctora extrae la obstrucción del intestino y los análisis correspondientes de la operación, resultó suceder un tumor maligno en el colon transversal, practicaron una colotomía con dos bolsas y bueno, con todo esto de la pandemia se me ha hecho un poco difícil, como todos, en el pago del alquiler, servicios, servicios, las cuales, como todos, estamos con los suelos un poco bajos. Siete días después de la operación, los exámenes correspondientes a la operación, de los que me extrajieron, resultaron un tumor maligno. Ahora tengo que enfrentar un proceso de quimioterapia, es un proceso largo, requiero también de hacerme una endoscopía, ya que los doctores van a determinar si el tumor no se originó en el estómago y emigró al intestino, ya que sospechan que hay un primario y lo que me extrajeron es un secundario. Ya este último comienzo con la quimioterapia y no ha sido un poco difícil. También estuve en un estado, estuve un poco en la parte de falta de proteína, lo cual ya poco a poco me he levantado y lo que necesito en este momento es una pequeña ayuda de cada uno para salir adelante con bolsas con lo que puedan, con bolsas de escolotomía, con medicamentos que voy a, me imagino que necesitaré más adelante con el proceso de la quimio y el examen de la endoscopía que es en la clínica San Jorge. Miles de bendiciones para cada uno.